Por tanto sol, México es el país más caliente del mundo. Y nosotros quemando nuestros billetes. Cero Gas representa la opción nacional en calentadores solares de bolsa de plástico. 5 años de garantía y 12 años de vida útil. Instalado y funcionando. 2.500 pesos por introducción. Atención especial a ayuntamientos y campañas. Enviamos a toda la república. Cero Gas. Cuidemos el mundo de nuestros hijos.